Último preguntas y respuestas de 2021. Más personal que nunca, más especial que nunca. ¡Vamos al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Sí, último preguntas y respuestas de este especial, especialísimo 2021 para mí. Antes de nada, daros las gracias, una vez más, no me cansaré de hacerlo porque al final creo que es hasta mi obligación daros las gracias, por este año tan fantástico, por acompañarme, por aguantarme, por darme alas. Ahora vamos volando y quiero que 2022 sea un gran año. Quiero que 2022 sea un año brutal en el canal. Quiero que crezcamos juntos, que hagamos una comunidad potente, que YouTube Real Madrid en general siga creciendo y por cierto, seguidme en Instagram, que muchos me seguís en Twitter, pero Instagram no, porque lo tengo muy abandonado, pero tengo la intención de que en 2022 sea una red social que utilice mucho más, que meta mucho más temas de fotos, vídeos, tal, y poder tener más amiguetes allí. Ya os tengo algunos por allí, con los que hablo de hecho casi a diario, pero vamos a ver si hacemos un canal más fuerte en todos los sentidos, también en lo que no tenga que ver con YouTube. Lo de siempre, hashtag KilloPR y a las preguntas que pueda intento contestar. Siempre intento coger el máximo número de preguntas posibles para hacer un vídeo de unos 15-20 minutos, así que no se vaya muy largo, y me sigue dando rabia todavía hoy dejar algunas fuera, pero me vais a disculpar a los que no se haya podido responder, pero intento, como digo, lo máximo posible. No me lío más, vamos con la primera. Ahora, The Wild dice, Buenas Jorge, felicidades a ti y a tu pareja, por la heredera que viene en camino. Muchas bendiciones, familia. Muchísimas gracias, The Wild. Al lío. Ahora que el Madrid lidera de forma holgada la Liga, no faltan los genios quienes argumentan que el resto de equipos han dimitido y por eso el Madrid triunfa. La pregunta, sin embargo, sigue ahí. ¿Cuál es el nivel actual de la Liga Española? ¿Cuál es tu diagnóstico de su evolución de 10 años a esta parte? ¿Eh? Gracias por el trabajo que haces. Bueno, gracias a ti por el mensaje, por desearme suerte cuando venga la heredera y demás. Ojalá todo salga bien. Y por la pregunta, yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí el nivel de la Liga me parece mediocre, me parece que los grandes han bajado el nivel, el propio Real Madrid también, pero es que, por ejemplo, el propio Real Madrid era evidente, no se podía mantener el nivel de 2017. Un equipo campeón de Europa, un equipo con una plantilla absolutamente irrepetible, y es que es así, es una plantilla irrepetible. Ha bajado el nivel de los grandes, ha bajado el nivel de la zona media, y ha subido mucho el nivel de entrenadores que buscan el cerocerismo y el que no pase nada. Eso convierte la Liga en una Liga mediocre, en una Liga en la que los partidos son aburridos, en una Liga en la que los grandes ya no tienen tanta distancia respecto a los pequeños, que eso estaría bien si hubiera un buen espectáculo, pero es que la Liga ni siquiera tiene buen espectáculo. Yo los partidos de la Liga, la mayoría son muy aburridos, la mayoría no pasa nada, es decir, son partidos en los que dos líneas juntitas ahí atrás, el equipo que salga a defenderse, el otro equipo no sabe atacar, pero ya pasaba el año pasado, ya pasaba el anterior, quiero decir, Ramadiz puede ganar esta Liga, puede ganarla. ¿La gana el menos malo? No, bueno, hay años en los que la Liga a lo mejor la gana el menos malo, pero este en concreto Ramadiz ha hecho una primera vuelta absolutamente brutal, casi perfecta, ha tenido muy pocos pinchazos, ha hecho unas 19 jornadas impecables, y si acaba ganando esta Liga es porque está siendo el mejor. ¿Que el nivel de la Liga no es muy alto? Bueno, pero nosotros no tenemos culpa de nada, nosotros no tenemos culpa de nada, el nivel de la Liga es igual que por ejemplo el año pasado cuando la ganó el Atlético de Madrid, y con esto no le estamos quitando mérito al Atlético de Madrid, porque repito, creo que el Madrid va a ganar esta Liga. Siguiente pregunta, Rubén Moreno, mi querido Quillo, si mi esposa me dice que nunca tengo la razón, y le digo que es cierto, ¿tengo la razón? Espero ya te animes a hacer vídeo de reacciones a los partidos, saludos desde Pachuca, México, a la Madrid, y arriba el América. Bueno, aquí mi hermano Rubén ha aprovechado la pregunta para mandar saludos a México, arriba la América, pero no sé qué tal, me parece bien, me parece bien. si tu mujer te dice eso y tú le dices eso, yo te voy a decir, como dice mi padre, una vez me dijo mi padre, no discutas, ellas siempre van a tener la razón, y es mejor que se asuma. Y al principio le preguntaba, ¿y por qué? Padre. Y él me decía, porque sí. Típica frase de padre, poniendo así los dos deditos, haciendo una especie de círculo, con estos tres dedos estirados, porque sí, y se ha acabado. No le busques explicaciones. La mujer siempre tiene la razón, y si no la tiene, se la tienes que dar, porque al final, oye, saben más que nosotros, entre tú y yo, son más inteligentes que nosotros, y eso no va a cambiar. Así que, si te dice que no tienes la razón, pues casi mejor di que vale, porque a lo mejor dices que es verdad, entonces dice que tienes la razón, entráis en un bucle, y ese bucle es muy peligroso. Y son, repito, mucho más inteligentes que nosotros. Siguiente pregunta. Rome Mez. Quillo, ¿tú crees que cuando llegue Mbappé, Benzema y Vini perderán protagonismo, y todos los focos se concentrarán en el recién llegado? Gracias, amigo Tomaquillo. Me gusta mucho tu programa. Eres mi mejor youtuber. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Hace mucha ilusión que alguien te diga, eres mi mejor youtuber, porque con toda la cantidad de gente que hay en esta plataforma, pues hombre, es un honor. Y luego, a ver, al final, el tema de los fichajes, aunque sean grandes fichajes, tiene un efecto efervescente, claro, es decir, al principio Mbappé, no que vaya a ser el niño mimado de la afición y tal, pero sí que va a ser el gran atractivo, es decir, viene Mbappé, no es que venga cualquiera, viene el que posiblemente en este momento sea el mejor jugador del mundo, un jugador llamado a dominar la próxima década de fútbol europeo, y entonces el Madrid, tras haber pasado el post cristiano, una etapa muy dura, pues va a tener a Mbappé en palmitas. Pero luego cuando el balón ya rueda sobre el terreno del juego, Mbappé no puede ganar solo. Habrá partidos que te los pueda decidir Mbappé, habrá partidos que necesites que el balón le toque o le caiga a Mbappé para que pueda desatascarlos, que me lío ya 31 de diciembre, yo ya no tengo ni cerebro ni nada. Pero Mbappé no puede ganar solo todos los partidos, va a necesitar a Vinicius, va a necesitar a Benzema, va a necesitar a Toni Kroos, va a necesitar a sus compañeros. Entonces, cuando el balón echa a rodar, ahí tanto el público como los jugadores tal, vamos a necesitar a todos. Evidentemente, estaremos más tranquilos cuando la tenga Mbappé, porque sabes que es un jugador decisivo, pero como te digo, yo creo que ni Vinicius ni Benzema van a perder el protagonismo. Al contrario, creo que van a sentirse incluso más cómodos, sabiendo que no van a ser ellos dos los únicos que puedan desestabilizar, por así decirlo, a la defensa rival. Yo creo que, evidentemente, la llegada de Mbappé es buena para todos. Para todos. Siguiente pregunta. Roberto Moreno. Buen día, Kiyos. Sos un crack y vaya manera tienes de alegrarnos el día. Muchas gracias. A lo que voy. Mi pregunta es, ¿crees que Carleto va a seguir de entrenador después de la temporada? ¿O ves a otro entrenador, sea Raúl, Xavi, Alonso o Klopp? Yo creo que Ancelotti va a seguir la próxima temporada. El único escenario en el que no veo a Ancelotti en el Real Madrid sería una debacle absoluta, en plan, te humilla el PSG en octavos de la Champions, haces el ridículo en Copa y acabas perdiendo esta liga, y a lo mejor en ese hipotético caso, Florentino sí que se plantearía la destitución de Ancelotti para atraer a otro. Pero en condiciones normales, sabiendo que este Real Madrid es competitivo y teniendo en cuenta que es muy posible que gane la liga, porque la tiene muy encaminada, yo doy por hecho que Ancelotti va a seguir la temporada que viene. Siguiente pregunta. Omar Parreño. Hola, Quillo, un abrazo desde Ecuador, esta vez no estoy ebrio, el 31 es mi cumple, salúdame porfa, y aquí la pregunta. ¿Crees que Fede ha tenido un retroceso o solo un estancamiento, y tú al igual que yo esperabas más de Fede, feliz Navidad, sigue así de grande, o sigue así, grande? Bueno, lo primero, felicidades, Omar, feliz cumpleaños, que se hayan portado muy bien con los regalos, y no, me los mandas, y digo, ¿qué pasa aquí? Que no me hacéis unos regalos como Dios manda ahí a Omar, unos tomates, lo que sea, lo que necesite este chico. Y lo segundo, yo es que el problema que tiene Fede Valverde es que es un jugador que todavía tiene que evolucionar en su juego, es decir, yo creo que el potencial de Fede Valverde es enorme, creo que puede ser un jugador muy importante en los próximos años en el Real Madrid, creo que es un futbolista llamado a hacer cosas grandes en el Real Madrid, pero necesita evolucionar, es decir, es un jugador que a campo abierto es una máquina, es una absoluta máquina, es un jugador que si tiene metros por delante es muy importante, puede hacer mucho daño a los rivales, necesita correr, pero también tiene que entender que hay muchos partidos en los que al Real Madrid no le dejan correr, o en los que al Real Madrid le reducen mucho los espacios, plantan dos líneas de cinco justo detrás del centro del campo, y ahí Fede Valverde se tiene que aprender a manejarse. Yo no le voy a pedir que sea Toni Kroos, que tenga esa eficacia de Toni Kroos, esa precisión casi quirúrgica en cada pase, o que sea Luka Modric rompiendo líneas y esa calidad, porque son dos jugadores que no los vamos a volver a ver, estamos hablando de dos jugadores absolutamente legendarios, es que es así, pero Fede Valverde es un jugador que tiene que aprender, pues eso, a funcionar en espacios más cerrados, a ser un jugador que sepa manejar mejor los tiempos del partido, temporizar un poco, darle más pausa al juego, y yo creo que cuando vaya aprendiendo eso, que yo creo que lo va aprendiendo poco a poco, va a ir evolucionando, y va a ir siendo mejor jugador. Yo sí que confío mucho en Fede Valverde, ha tenido el problema de que el año pasado, con las bajas, tal, estaban sus propias lesiones, y luego que nunca tuvo un sitio fijo, jugaba un día de extremo derecho casi, otro día de carrilero diestro, otro día del centro del campo, en cuanto encuentre estabilidad en el equipo, yo creo que va a ser un jugador que va a crecer, y de hecho es que considero que va a ser titular en el Real Madrid durante años, si no se estanca su carrera. Es mi opinión. Siguiente pregunta. Manuel Berrocal, ¿no crees que el Barça o los barcelonistas están tan obsesionados con el estilo de juego que prefieren ir a la UEFA Europa League, que cambiara de estilo, como por ejemplo con un bloque bajo, con tíos rápidos como Dembélé, Ansu y Depay? Posdata, me gusta la figura del Fortnite del tomaquillo. Un saludo. Tomaquillo, eh. No te quejes que te están diciendo cosas bonitas. ¿Eh? Te quieren más que a mí. A ver, yo creo que esto de los culés habrá de todo, pero sí que es verdad que la propaganda clubista es demasiado salvaje. Y se están olvidando de que un club grande o que pretende ser grande, lo que tiene que hacer es ganar. Y como bien dice esta pregunta, tú para ganar a veces tienes que cambiar tu piel. Tienes que decir, no puedo jugar con un 4-3-3, no puedo jugar al toque porque el partido me pide otra cosa. Si tú ves, por ejemplo, al Bayern no le habrían ganado, porque la plantilla del Barça esta temporada no puede competir con la del Bayern. Pero en otro tipo de contexto, si tú ves que al Bayern no le puedes superar, le pongo el Bayern por poner un ejemplo, con un juego de muchos pases, con un juego de mucha posesión, con un juego de transiciones lentas, tal, tienes que probar otra cosa. No sé si tres centrales y dos carrileros, o no sé si en vez de tres centrales, dos carrileros, poner dos puntas fijos, si poblar mucho más el centro del campo, no sé, ir cambiando, ir moviendo. Pero es que el barcelonismo está estancado en esa propaganda, en esa idea cruifista, en esa etiqueta de un estilo mal entendido, que no va hacia ninguna parte, que lo hizo bueno Messi, porque Messi fue el mejor jugador de su historia, pero Messi solo hay uno, solo hay uno. Y vamos, yo encantado. Yo encantado. Pero si esta gente no se da cuenta de que necesitan evolucionar y probar otro tipo de estilos, como hizo el propio Luis Enrique en el Barça hace años, van a pasar años muy jodidos, porque Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, Busquets, tal, 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 no salen todos los años de la cantera. Y se van a dar cuenta. Esta generación, sí, sí, muy buena, jiji, jaja, pero esta generación no es aquella, y esta generación que tienen, en cuanto haya dinero, la mayoría de los que están jugando ahora no van a volver a jugar en el Barça, y lo vais a ver. Siguiente pregunta. Luis Enrique Morales Quintero, ¿crees que Benzema se fuera destapado antes como está hoy en día a nivel de goles si no hubiera estado tan amarrado a CR7? Saludos. Puede ser. Puede ser. Es verdad que tuvo algunos años Benzema, yo lo he dicho muchas veces, a mí ahora me encanta ver jugar a Benzema, pero durante algunos años fue un jugador que hizo malas temporadas. Es así, o sea, al final, a lo largo de su carrera ha hecho muchas más buenas temporadas que malas, es evidente, ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo, pero hubo años en los que directamente Benzema no metía tantos goles porque fallaba muchos goles. Fallaba ocasiones claras. Y sobre lo otro, hombre, en eso sí que es verdad que Benzema ha sido muy inteligente. Hubo un tiempo en el que tenía que jugar para Cristiano. ¿Por qué? Porque Cristiano era único, era el mejor jugador. O sea, Cristiano era un tío que por sí solo te garantizaba 60 goles, los que él marcaba, y otros 15 o 20 que eran los que él generaba o en los que él asistía. Entonces, si tú eres un futbolista inteligente, sabes que tienes que jugar para un tío que entre goles y asistencias te da 80 al año. Y ahí Benzema fue inteligente. Yo creo que Benzema a lo largo de su carrera, cuando haga repaso, verá que ha sido positivo tanto una versión, o sea, ha sido positiva tanto una versión como la otra. Con una potenciaba al mejor jugador de la historia del Real Madrid y con la otra se potenciaba a sí mismo. Nunca le va a dar para ser un Cristiano Ronaldo, pero sí le ha dado para ser uno de los mejores jugadores del Real Madrid de los últimos 20 o 30 años, sin lugar a dudas. Siguiente pregunta. Gonzalo Páramo. Buenas tardes, Don Jorge. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas del Villarreal? No lo tengo muy fichado acerca de si es muy antimaderista o no, pero me gustaría ver tu visión deportiva e institucional. Pequeño dato que he suelto. En agosto le dije a un colega que es del Villarreal que quedaban segundos en liga. Muchas gracias. Buenas y tomatinas tardes. Muchas gracias a ti. A mí el Villarreal es un club que me queda simpático. No es muy antimadridista, es verdad. O sea, el Real Madrid cuando juega de visitante la mayoría de campos pues la afición rival quiere ganar porque ganar al Real Madrid es... Ya es un día que vas a recordar por lo menos todo ese año. Es decir, cuando acaba la temporada tú haces balance y dices le he ganado al Real Madrid y ya es un día que te quedas para ti. Pero el Villarreal no considero que sea un equipo o una afición o una entidad antimadridista. La verdad. No es el Sevilla, no es el Valencia, no es Osasuna, no es por supuesto Balsa o Atlético de Madrid. A mí Sevilla en ese aspecto no me parece que tenga mucha ni más versión. Y luego institucionalmente es verdad que tuvieron un bajón hace unos pocos años pero creo que es un club muy bien gestionado. Es un club muy bien gestionado que suele fichar más o menos barato, que saca buenos jugadores, que trabaja muy bien a los jóvenes y que se está acostumbrando a estar en la zona alta de la clasificación cuando hace no muchos años era un club desconocido. Ya no digo a nivel europeo, sino desconocido en España. O sea que creo que el Villarreal es uno de los ejemplos de cómo se puede hacer crecer a un club desde muy pequeño. Siguiente pregunta. Erickson Morales, ¿Qué sentiste en el momento que supiste que ibas a ser padre? Pues la verdad es que yo no me sentí como en las películas que se ponen a llorar o se ponen a dar saltos de alegría o no sé. Lo que sentí no sabría definir pero con palabras. Es una sensación como diciendo una mezcla entre la que se me viene encima hablando bien, o sea, de buenas maneras y, joder, voy a ser padre. Yo, que no sé ser mi hijo todavía, voy a ser padre. Es una sensación extraña. Y cuando la heredera venga y la tenga entre mis brazos pues supongo que será una sensación única que todavía no te sé decir porque no la he experimentado la donada. Siguiente pregunta. EmoVMX Yo sé que podría ser una pregunta bastante personal pero ¿podrías platicar cómo fue tu acoso laboral? Saludos desde México, me encantan tus vídeos y tu manera de pensar. Bueno, ya he hablado varias veces de esto, hay un vídeo en el canal sobre este tema, en algunos directos hablo con vosotros, te lo resumiré te lo resumiré rápido por no extenderme pues por lo que te digo porque ya hay vídeos en el canal sobre esto. El acoso laboral lo malo que tiene es que te hacen sentir una mierda hablando mal y pronto lo siento por YouTube que a lo mejor dice oye, no puedo decir esto. Te hacen sentir muy mal y cuando te hacen sentir muy mal en un lugar de trabajo que al final es lo que a ti te da de comer se te empieza a hacer una bola muy grande y eso te acaba llevando por delante. Yo trabajaba en el sector de las telecomunicaciones bueno, de comercial vendiendo internet en líneas móviles smartphones tal y básicamente a mí en concreto ejercieron una presión psicológica muy fuerte durante mucho tiempo como debo decirlo que a mí se me daba bien y era uno de los perfiles que siempre sonaban para promocionar pues los que estaban arriba hacían de todo para que yo no pudiera promocionar intentaban hacerme la vida imposible en muchos aspectos cosas que además están ya probadas en cualquier momento bueno, probadas y enseñadas a gente a la que se la tenía que enseñar a jefes y demás entonces nadie me pudo decir que yo estaba mintiendo por suerte se pudo comprobar que yo decía la verdad lo que digan luego a mí me da igual y lo malo es eso que te acaba te acaba reventando psicológicamente porque sales de casa vas a trabajar mal vuelves a casa después de un día malo de trabajo y estás mal y entras en un bucle muy peligroso pero como yo dije en su momento se puede salir se puede salir es complicado es complicado porque al final es si sobre todo estás en una posición de necesito el dinero sí o sí porque no llega dinero a casa tengo que comer tal a lo mejor aguantas más de la cuenta pero si tienes la suerte de tener o una familia que te puede proteger un poco a nivel económico o un colchón o unos ahorros tienes que salir de ahí tienes que salir de ahí y buscar otra cosa porque primero la mala gente sobra si te cruzas con una mala persona fuera no tiene sentido que siga en tu vida que se vaya a hacer una vida de mierda a la suya propia y segundo hay muchos trabajos o muchas empresas en el mundo que te pueden valorar siguiente pregunta Chus Cubillas saludos Killo gracias por responder a mi pregunta la semana pasada esta semana va una de Fórmula 1 ¿cómo ves la próxima temporada? ¿será lo mismo de siempre o de verdad la nueva normativa hará que cambie? ¿desde hace cuántos años la sigues? yo desde el 99 cuando entraron Marc Genéi de la Rosa y había esos grandes duelos de Sumac y Hakkinen desde entonces enganchado un abrazo un abrazo a ti muchas gracias por la pregunta yo creo que sí que va a cambiar un poco la Fórmula 1 no sé si va a haber tantos aspirantes como se está diciendo pero sí considero que no va a estar tan cerrado como estos últimos años o sobre todo como este último año porque es verdad que los años anteriores fue un paseo militar de Mercedes de Hamilton este año ha sido un paseo militar de Red Bull Mercedes por un lado Verstappen Hamilton por el otro creo que va a haber más invitados creo que habrá más pilotos ganando carreras pero al final creo que el Mundial no se lo van a disparar entre más de 3 o 4 como mucho y sobre la segunda parte de la pregunta yo me empecé a aficionar a la Fórmula 1 con el tema de Fernando Alonso tal veía carreras sueltas con Schumacher pero tampoco le prestaba mucha atención y desde entonces sí que me he hecho muy fan de la Fórmula 1 es verdad que durante un par de años más o menos en los primeros casi en los que Hamilton empezó a ganar mundiales sí que me despegué un poco pero le volví a volver a recuperar esa llama por la Fórmula 1 y ahora es que necesito volver todas las carreras me apasiona mucho el mundo de la Fórmula 1 siguiente pregunta Chema Valdez ya estamos terminando tranquilos ¿venderías a Asensio o Brahim para fichar a Anthony del Ajax? lo de Asensio ya lo he comentado si viene un ofertón un ofertón estoy hablando de 40 kilos por ejemplo por Asensio pues me lo planteaba Brahim no yo creo que Brahim le tengo mucha fe a Brahim creo que es un jugador con un talento especial jugador con mucha calidad un jugador que puede aportar mucho un jugador que además puede jugar en derecha puede jugar en el pasivo central puede jugar incluso como segundo punta creo que el Real Madrid podría apostar por Brahim Anthony me parece un jugador muy interesante el jugador del Ajax creo que es un jugador muy rápido un jugador muy de banda pero que también puede jugar en un momento dado en la punta o en el segundo punta pero primero intentaría que Brahim se hiciera un hueco en el Real Madrid y ya si veo que esto no puede ser posible pues sí haría ciertas ventas para reforzar esa banda derecha siguiente pregunta Brian Salazar hola Killo ¿cómo crees que justificarían en Barcelona si el Madrid ficha en Bape Jalan y Rudiger y el Barça se refuerza con jugadores a coste cero calibre Memphis mira muy fácil dirían que Ramad ya está reventando el mercado que nosotros funcionamos con la cartera ellos con la cantera y ya está el discurso y el relato otra vez montado son así de simples y así de previsibles siguiente pregunta penúltima ya Brandon Rojas ¿para ti quién es el mejor entrenador y jugador del mundo en estos momentos? para mí lo son Nagelsmann y Mbappé pues mira lo del jugador durante los primeros meses de este canal yo apostaba mucho por Neymar y vamos sigo pensando que hace meses era el jugador más completo del mundo de hecho en verano cuando sonaba Mbappé que parecía que iba a venir en agosto yo seguía diciendo que sí hombre claro que ficharía Mbappé pero que me parecía que todavía no estaba a la altura de Neymar a día de hoy viendo la el declive de Neymar en estos últimos meses y como Mbappé está casi tirando el suelo del PSG yo considero que es el mejor jugador del mundo en este momento Kylian Mbappé otra cosa es lo que vaya a pasar en 2022 no lo sé y a mí el entrenador que más me gusta es Klopp yo creo que Klopp es un entrenador con una capacidad camaleónica muy alta es un entrenador que le da muchísimas herramientas a su equipo a Liverpool para poder ganar los partidos consigue que el Liverpool funcione en todos los contextos de partido y no estamos hablando de un equipo que tenga un once plagado de estrellas mundiales hay algún jugador que a lo mejor dices joder en el Madrid por ejemplo no encajaría el centro del campo del Madrid por ejemplo es mucho mejor que el de Liverpool pero creo que me parece un entrenador para mí el mejor del mundo no de lejos pero sí pero sí con claridad a mí es el que más me gusta siguiente pregunta última ya terminamos terminamos el año en el canal Alejandro Killo feliz navidad feliz año nuevo igualmente necesitando el Madrid sur lateral derecho ¿qué opinas de Joao Cancelo 60 millones y Aaron Wan-Bissaka 32 millones Carvajal siempre nos deja medias con las lesiones y poner a Lucas o Nacho es siempre frenar el ataque por esa banda ya que necesitan ayuda para defender y que no son tan solventes y seguros como Dani bueno Aaron Wan-Bissaka no me gusta es verdad que saldría bastante más barato que otros grandes laterales pero me parece muy irregular creo que tiene mucho potencial sobre todo a nivel ofensivo pero que defensivamente tiene lagunas Joao Cancelo me encanta pero con Joao Cancelo me pasa lo mismo que con Alexander Arnold yo sé que Transformar y estas páginas que para muchos son referencia pero que a mí no me gusta en algunos aspectos los ponen con un precio asequible porque Joao Cancelo por 50 kilos por ejemplo me parecería asequible me parece un lateral muy completo un lateral que puede jugar además en ambas bandas que además tiene un toque de balón exquisito yo creo que el City no deja o sea el City que ha vendido a Ferran Torres por 50 kilos no te lo entera Joao Cancelo vamos si me dice mañana Guardiola oye Joao Cancelo os cuesta 50 me voy yo a Manchester a por él me parecería me parecería una ganga no es mejor que Alexander Arnold por ejemplo de hecho consigo que Alexander Arnold es de lejos el mejor lateral del mundo pero vamos evidentemente si costase eso que no lo cuesta me iría por Joao Cancelo de cabeza gracias por acompañarme en este vídeo ha sido de menos de media hora lo he conseguido vamos mi gran triunfo en la historia pasad una feliz noche una feliz entrada y salida de año os quiero mucho nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!